Música Representando a los carachos Dicen reto, gringo, loco y flaco Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que lo escuchen por la radio y por la prensa En un río en un momento ¿Ah? ¿Estás filmando? Sí ¿Qué te haces lindo? Porque te estoy filmando No, no, no En un río en un momento Mira amigo, fuerte, ¿viste? Seguí atrás de ustedes Y cuando me voy para atrás Sí Por ser iba solo No, por ser 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 Que el mundo diga lo que quiera Que el mundo diga lo que quiera Que el mundo diga lo que quiera Mi alma solo en él espera Que el mundo diga lo que quiera Que el mundo diga lo que quiera Que el mundo diga lo que quiera Mi alma solo en él espera Aunque digan que estoy loco Que a mí me patina el coco Bueno, mi Dios, que a mí me toco Voy pa'lante poco a poco Aunque digan que estoy loco No, pero yo creo que el mundo diga lo que quiera